Está saliendo otra vez el equipo inglés, la pelota la tiene Stone. Stone se arrima hacia la ventana de la cancha, ahora se hace todo muy lento. Mira para un lado, mira para el otro, va Henderson. Henderson que viene abriendo por este lado para la trepada de Walker. Walker tiró para Xhaka, Xhaka que engancha, parecía falta. Dice el árbitro que no, robó allí la pelota. El francés la van tirando arriba, viene para Kylian Mbappé. Mbappé ante la marca de tres, mira cómo salió jugándola por el medio. Tiraba para Chomene, Chomene la va tirando en el área. Allí aparece Dembélé, enganche le da, enganche le da, enganche le da. Prefiere tocar atrás, venía para Griezmann. Griezmann perdió la pelota, Rabioti. ¡Gol! ¡Gol! Chomene, apareció el número ocho. Pegó un latigazo árbaro. La puso abajo, nada que hacer para Pickford. En 16, gana el campeón del mundo. Chomene, el ocho. Abajo en la ratonera. Francia uno. Inglaterra cero. Este gol comenzó con un tremendo quite de Upamecano por el costado izquierdo de la defensa de Francia. Un Upamecano que quitó, se soltó, jugó para Mbappé. Y Mbappé muy inteligente, manejó todos los hilos del ataque. La abrió para Dembélé. Dembélé con un pase más para Griezmann. Griezmann que miró otro pase extra. Y Chomene que se animó. Le dio de afuera del área. La cruzó notable. No alcanzó Pickford. 1 a 0, Francia sobre Inglaterra. Primero que nada, un equipo de Francia que juega la pelota a la izquierda, pero la centra a la derecha. Y desde la derecha al medio. Cuando recepcionó la pelota al número 8 del conjunto de Francia, Chomene, ya tenía decidido sacar el latigazo. Lo de Mbappé para manejar los tiempos, ¿no? Juntó tres marcas sobre la izquierda, la cambió a la derecha. Por allí terminó la pelota con Dembélé. Dembélé para Griezmann. Griezmann se la limpió atrás a Chomene. Chomene de derecha. Un tiro cruzado. Rastrero. Quiso estéril el vuelo de Pickford. Gana Francia 1 a 0. Toque, toque y paciencia de Francia. Un juego un poco más directo a Inglaterra. El partido nos promete más emociones. Fútbol 88.1 FM. Punta del Esté. Para que vaya acá. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Inglaterra. Lo decía. Está desequilibrando Chaka. No pueden con el número 17. Sí, otra vez vuelven a volcar el juego sobre el futbolista del Arsenal que se involucra muy bien con sus compañeros. Le juega una pared, se la devuelven y una jugada que me deja mis dudas, Luis. Me parece que fue un simple choque. Tú sabes que lo de Schoemeni, ¿no? Marcó el gol y ahora es protagonista de ir a cerrar a un Saka que venía siendo la diagonal ideal. De derecha para izquierda para un zurdo. Requebró, requebró. Y para mí, te soy sincero, hay que ver a tiempo real. Si no es choque de Saka con la pierna de Schoemeni. De todas maneras, Schoemeni estiraba la pierna hacia adelante y quedaba con una especie de zancadilla. El toque existió y hay que ver ahora porque lo deben estar chequeando de una y mil veces en el bar y a distinta velocidad. Yo para mí, toca la rodilla con la parte del muslo del jugador inglés. Le va a pegar Harry Kane. Ahí el duelo, frente a frente. El jugador Kane y Lioris. Allí el penal para el equipo de Inglaterra que lo quiere empatar. Va a ser en ocho minutos del segundo tiempo. Harry Kane, mirada fija a la pelota en la silla eléctrica Lioris. Atención con el penal. Le va a pegar Kane. Da la orden el árbitro. Tomó carrera. Dos pasos de carrera. No, la vuelve a acomodar. Para tratar de ponerlo nervioso a Lioris. No lo mira. Se acomoda a las medias. El arquero inglés debe estar diciendo. ¡Ah, leche! Toma carrera Harry Kane. Hugo Lioris ha sido la figura de Francia. Va a dar la orden el árbitro. Uno a cero gana Francia. Va a Harry Kane. ¡Tiró! Gol de Inglaterra. La Harry Kane. La puso contra un palo. Arquero al otro. La caza en orden. Uno y uno. En orden de merecimiento está bien este pato en conjunto inglés. El penal se lo hicieron a Shaka. Sin embargo Kane, cuatro pasas de carrera. Empeció repiqueteando cuando llegó la pelota. Lo tenía decidido. La cruzó. La cruzó también que la pelota casi pega en la parte interior de la red lateral. Lo que quiere decir la manera que le entró una comba perfecta fuerte de la pelota. Para mí, la figura del partido a esta altura es Kane. El número nueve del conjunto inglés. Harry Kane cambió penal por gol. Una decisión bárbara. La cruzó de una manera notable. Lloris que se tiró para el otro lado. Dos futbolistas que se conocen muy bien. Kane sacó a relucir toda su jerarquía. Igualan uno a uno Inglaterra y Francia. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. ¡Tiro de esquina! De Ferretería Manonado Nuevo en calle 7 y 1. Acá viene el centro. Sacaron. Tapadarle. Toca más atrás. Viene para Teo Hernández. Hernández que tiró para Mbappé el centro. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! Apareció después de un centro magistral. La cabeza de Giroud. Recién se lo había perdido. Se lo había sacado Pitford. Ahora por arriba. Por el segundo piso. Por la azotea. Por lo cielo. Francia cree. Su goleador lo apoya. Apareció Oliver Giroud. En 32 minutos del segundo tiempo. ¡Francia 2! ¡Inglaterra 1! La verdad. Había anunciado Giroud, ¿no? Que lo estaban descuidando. Ya anteriormente había obligado en un remate de zurda. Una excelente tapada de Pitford. Bueno. En esta nuevamente Pitford y guardameta. Estaba marcando que estaba dejando solo a un recepcionista por la izquierda. El conjunto de Inglaterra. Fue el centro de la izquierda. La pelota fue como una apuñalada al corazón del área. Hice una diagonal espectacular. El número 9 Giroud. Para atacar la pelota de cabeza. Ganar con un anticipo espectacular. Y sacudir con un frentazo la red del arco inglés. Se pone arriba Francia. El partido más que entretenido. El partido más que vibrante. Aprovechó su fuerza letal en el área. El conjunto francés. Ya lo habían anunciado en minutos previos. Un centro de Teo Hernández que no había llegado a conectar de la mejor manera a Giroud. Ahora mete tremendo centro el futbolista del Milan al primer palo. Giroud anticipa mejor todavía el máximo artillero de la selección francesa. Volvió a aparecer para su selección. Gana Francia 2 a 1 al conjunto inglés. Fútbol 88.1 FM Punta del Este. Otra vez.